Le rebotaba Fabricio Roca, quiere jugar larga el cuadro boliviano, recupera Rojas, Vázquez, Rojas para darle primero, va a buscar la capa, está el empate, ¡el empate está! ¡Gol! 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 De Fabricio Roca, el delantero del Sport Boys, el chalaco que pone ahora sí, el empate para Perú, olfato goleador. Olfato de 9, olfato de delantero, se la encontró Linda y de pierna derecha, la pone a guardar al palo lejano el arquero.